Para el chico, para el chico, para el chico, para el chico. Párate, párate, párate. Mira poche lo que es el químico. El tiqui tic. Dale un poquito de agua, me dice, un poquito de agua. Un poquito de agua ahí, me dice. No, yo no sabía que eso daba así. Yo pensaba que era mentira de la gente. ¿No sabes que hay cuatro muertos en el mes de pasado? Cuatro muertos con químicos. Dicen que el químico. Yo lo estoy probando para enseñárselo. Yo no sé, yo ni lo conozco ni que quiero saber de eso. Yo no sé qué es, ni me interesa. ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Venga! A ver si le da una cosa. ¡No! ¡Ah! ¡Mirame! ¡Ese es San Laza! No... ¡No le diga! ¡Ay, sí, sí! ¡No le diga! ¡Echale agua en la cara! ¡Ah! ¡Ay, pinga! Este se lo enseño a Pocholo ¿Para qué le enseño? ¡Yo! ¿Pero qué es esto? ¿Para qué es esto? No, pero eso no es químico ¿Eso es químico? Ahora mismo, tú para mí Hace 11 de químico Hace 11 de químico Hace 11 de químico Hace 11 de químico ¿Para qué es esto? ¿Eres la primera vez que le das? Sí Que Dios me perdone ¡No me chan todos! ¡Oye! ¡Suscríbete! ¡Oye! Él es religioso ahí en Asi Juan ¡Scríbete! ¡Religioso! Deja que Poch vea esto Se lo voy a guardar para que lo vea Si le mire Poch, esta tarde Yo pensé que era mentira ¿Conción qué? ¿Pero el poch, la botella se la debo verta? ¿Eso está aprovechando? ¡Rosa, rosa! ¡Rosa! Se llevó el pomito Se llevó el pomito ¡No sabía eso! ¿En serio? ¿Eh? Está religioso La otra vez estaban en un cajón ¿Y le dio eso? No, el problema es que Mujer que estaba ahí Le dijo ¡Comparo, te voy a rebuscar! Le dijo ¡No me voy a rebuscar! 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 ¿Qué debe ser eso, don'ts? Yo estoy nadando Se está rafando ¡Ay, Dios mío! Está dando un pasto, mi hija Mira cómo he hecho con la boca Es que no se va a dar un golpe ahora No se vaya a dar un golpe con eso ¡No, pero está en un serio, qué pinche es esto! ¡Levánzalo tú! ¡Levánzalo tú! ¡Léváselo ahí! Jójalo, dale, vé! ¡Eso se le quita, pero eso se demora! ¡Eso se demora, pero se le quita! ¡Eso se le quita, eso se le quita! ¡Deja que él se le va! ¡Ay, este niño que deje eso, porque va a entregarle el carnet, va a entregarle el carnet con la pinga esa! ¡Va para acá! ¡Ché! ¡Ché! ¡No es lo mismo un esfori que un eso que... ¡Ay, Dios mío! ¿Y a los de qué es esto? ¡No, no, no! Yo nunca he visto eso, jamás. ¿Tú viste eso? Primera vez, primera vez que veo eso. Yo he oído, pero verlo, nunca. Pero tú viste que nosotros hablando de eso, mira eso, yo nunca había visto eso. Yo nunca he visto eso, yo he oído a la gente, no que a la gente se ponen así, pero así, en serio. Yo dije, tengo que grabar este porque esto es mentira. El problema es que la otra vez él estaba en un cajón. ¡Ah, mire lo que dice él! En el cajón que yo estaba. Entonces, él se pone ahí ahorita pinga y todo, ¿no? Y el muerto del padrino social le dijo, compadre, te voy a revocar todo. Y él dice, no, eso es un pingón. Y dice, deja que tú no te lo esperes. ¡Mira! 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 Gracias.